Yo hice, por ejemplo, el cumple de 15 de Alma Maradona, la bombonera. Pasé música, yo trabajaba para Ale Macei, un DJ súper reconocido. Trabajaba con él y fui el DJ de esa fiesta. Imaginate, todos los famosos que habían. Maradona. Maradona. Tengo una foto con él a las 9 de la mañana. La fiesta fue un lunes y terminó un martes a las 9 de la mañana. A las 6 de la mañana se fueron todos los invitados y de 6 a 9 vino Diego y me dijo, quiero que pongas música para mí, Claudia. Y queremos bailar. Y me quedé poniendo música. ¿Para ellos dos? Sí. Terminó la fiesta y me dijo, vení, le sacamos una foto. Pero no te hacían cortar los del lugar, no se querían ir. No, a Diego Maradona, ¿cómo le decís que no a Diego? Yo escuché que en el Luna Park uno le dijo, che, Diego, hay que cortar. Y no sé cómo se lo cortaron. No, no sé, no sé. Pero la verdad es que es muy difícil decirle que no. A un personaje tan carismático, tan querido, ¿no? No, y la bombonera es de él. O sea, es como el salón era de él. Y sí, 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 era la bombonera y una carpa, una mega carpa en medio de la bombonera. Sí, ahora salió en una biopic de Dalma, La Hija de Dios, y creo que está el cambio. Ah, mirá, la voy a ver. La fiesta de Kingsford.